Estamos en vísperas del Día de la Madre y por esta fecha tan importante se ha organizado una feria de artesanos que va a estar desde hoy hasta el día domingo. Por ejemplo, nosotros podemos mostrar estos trabajos, unas canastas y una diversidad de productos que tienen, por ejemplo, a nuestra ciudad. Por ejemplo, vemos la Plaza de Armas, el Casino Huacho, también podemos ver de Caral Supe y también aquí hay muchos souvenirs que van a poder adquirir las personas para poder tener un presente, un pequeño regalito por el Día de la Madre. Así es que para mayor detalle vamos a conversar con una de las artesanas que también está aquí mostrando los productos. Señora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Están desde el día de hoy hasta el domingo. Sí, por supuesto que sí. El grupo de artesanos de la asociación AMIPE estamos acá trabajando, un agradecimiento especial al área de turismo, de sugerencia de desarrollo y también a nuestro alcalde por el apoyo brindado al grupo de artesanos, que ya que nosotros con nuestras manos hacemos muchos trabajos accesorios al alcance de la mano de nuestro visitante. ¿Qué productos, por ejemplo, están mostrando? Si comenzamos por la parte de allá, por favor, a ver si, ahí vamos a ver, para que nos muestre en detalle, por ejemplo, acá. Tenemos trabajos realizados por el grupo de artesanos, tenemos el productor que hace las canasitas hechas con cañitas, ya que tenemos acá en el medio ambiente, acá en nuestra provincia tenemos lo que es el recurso, que es la cañita. ¿Cuánto está, por ejemplo? Tenemos desde 15 soles, 12 soles, es según el tamaño se puede adquirir. Acá también vemos, por ejemplo, otros vasitos, estos se sirven, por ejemplo, para tomarnos nuestro pizquito, nuestro... Por supuesto que sí, es una cerámica trabajada con el diseño de plaza de armas de guacho, como usted lo puede ver. Ya. ¿Esto cuánto está? ¿Cuánto está? Está 6 soles. 6 soles. ¿Esto para poner las servilletas, por ejemplo? Es el billetero también con un diseño de la laguna encantada, tenemos con el balcón de Guaura. Y así muchos diseños más. Y por supuesto que sí, lo principal que está a un precio accesible, es el precio de nuestro pizquito. A ver, si hacemos más el recorrido, por ejemplo, queremos regalarle una billetera, algo a nuestra mamá. Tenemos unas billeteras trabajadas en cuero, bordadas a mano, como usted lo puede ver. ¿Cuántos están, por ejemplo, estas billeteras? En este diseño está 25 soles. ¿25 soles? ¿25 soles? 25 soles. Ya, por ejemplo. También tenemos los trabajos hechos en botellas. Ya. Por talapiceros Balcón de Guaura y Casino Guacho. Por ejemplo, estas alcancías, queremos regalarle a alguien. Este es un precio accesible con diseños, como usted puede ver, cómic, al precio de 10 soles cada uno. Cada uno hasta 10 soles. El que yo quiera, la chelindrina, el chavo, don Ramón. Y lo fuerte es que si usted lleva dos o tres más productos, le bajamos más el precio, hasta nueve soles. Depende de los productos que quiera llevar. Ya. Aquí en el boulevard de Sainz Peña, desde hoy hasta el mismo domingo, pueden los vecinos, las familias, acercarse, adquirir cualquier producto y regalarlo a sus madres. ¡Gracias!